i buen día hoy voy a explicar cómo solucionar el problema que se nos presenta en nefis que al darle play a la película no sale un código de error y no nos deja reproducirla entonces vamos a ver cuál es el problema y cómo se le da la solución en un ejemplo tomamos una película le damos play y vemos que esto es lo que pasa nos sale esta pantalla y dos códigos que nos muestra un error y no nos deja reproducir la película entonces la manera de solucionarla es la siguiente vamos al navegador al lado derecho en los tres punticos en este caso yo tengo google chrome bajamos hasta configuración buscamos el apartado que nos dice configuración de sitio web damos clic y bajamos hasta donde nos dice contenido protegido en contenido protegido miramos que tengamos activo este 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 apartado entonces si lo tenemos desactivado lo activamos y listo eso es todo vamos a volver entramos a nefis volvemos a cargar la página para ver la película vamos a ver y esperamos un momento que nos empiece a cargar ahí ya está solucionado el problema entonces eso era todo y nos vemos en una próxima oportunidad